Venimos a Chalma, amigos, especialmente darle gracias a Dios por toda la vida que hemos llevado y pedirle también otros favorcitos, incluyéndolos a ustedes, por el bienestar de ustedes, por su salud de ustedes, en especial de Anita Álvarez, de Jorge Dogo. Son unas bebidas muy tradicionales de aquí de Chalma, miren, los famosos mosquitos. Ah, bueno, por favor, fines de semana, qué padre, nos van a regalar la prueba. Amigos, algo muy curioso que me pasó, ayer, cuéntale un poquito a la gente cómo me puse malito, güera. Bueno, están muy bonitas. Amigos, vamos bajando de Chalma el día de hoy, quiero mostrarles un poquito de Chalma, ahí anda la güerita, güerita, saluda. No quiere saludar la güera, está bien entretenida, preguntando por sus saludos, güera. ¿Cómo estás, güera? Bien, 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 muy contenta y muy emocionada de estar aquí. Venimos a Chalma, amigos, especialmente darle gracias a Dios por toda la vida que hemos llevado y pues tratar de venir a pedirle también otros favorcitos, incluyéndolos a ustedes, por el bienestar de ustedes, por su salud de ustedes, en especial de Anita Álvarez, de Jorge Dogo, de... ¿cómo se llama? Reséndiz, este... Ricardo Reséndiz, y porque nos sintamos bien todos. Por acá anda... La madrina, la madrina. La que nos trajo a Chalmita el día de hoy, que vino acompañada de... Tumi Tumi, no seas miedosa, Tumi Tumi. Este, gracias a la madrina que nos trajo el día de hoy, la verdad es que venimos pues, a meternos en el agüehuete, en lo que es, a escuchar la misa, ¿verdad? Pues venimos ahorita a lo que es el santuario de... De Chalma. Y la verdad es que sí, venimos muy bien apadrinados y pues... Así es. Dándole gracias a Dios por un día más de vida. De vida y... Que nos permite regresar a pisar a este lugar también tan hermoso. Así es, después de tantos años de no venir. Y pues sí, la verdad es que sí, amigos, aquellos dolores que nos aquejan, ya ven que yo ando malito de mis... ¿Cómo son ellos? De mis huesitos, de mis codos, ando con... con algunas dolencias, pero ahí vamos echándole gana, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de venir a sanarnos que pedirle directamente a su santuario mayor? Quiero enseñarles un poquito de lo que venden aquí afuera, miren. Obleas venden dulce típico mexicano. ¿Quién no recuerda este lugar de Chalma? Toda la comida. Toda la comida. Los santitos. Cuidado aquí con la bajadita. Te digo una cosa, güera, me están temblando las piernas bien fe... No sé por qué, no sé por qué. Tienes a purificar todos tus pecados. Estas son unas bebidas muy tradicionales de aquí de Chalma, miren. Los famosos mosquitos. ¿Cuánto valen los mosquitos? 120 pesos. 120 pesos. Dos por 200. ¿De qué sabores tiene? Tengo tamarindo, limón, nache, maracuya, ameta, mango, guayaba, café, zanahora... ¿Y todos los días, todos los días se pone? Sí, voy a regalar la prueba. Ah, bueno, por favor. Sí, todo el fin. ¿Tienes de semana? Qué padre. ¿Nos van a regalar la prueba? ¿Tienes de maracuya? Del maracuya, si quieres, del que sea. ¿Está bien, de eso? Sí, está bien. ¿Nos van a hacer favor de regalarnos una probadita de bosco? Ya la güera ya se bajó por allá. Entonces, ahorita vamos. Ahorita vamos al santuario y regresamos a comprar algunos, ¿eh? Ya saben que ahí no te dejan pasar con bebidas alcohólicas, ¿no? Es más. Que se ve muy delicioso. Bueno, muchas gracias, guayaba. ¿A qué día se ponen aquí? Todos los días. Todos los días. Muy bien. Gracias, ¿eh? Pasamos a entrar, amigos. Y échale un ojito a todo lo que hay. Todo lo que hay, amigos. Es increíble en la bajadita hacia Chalma. Mmm, está delicioso. Este, ese mosquito. Si se toman una botellita, sí se ponen medio peditos, ¿eh? Yo, la verdad, es que yo ya no tomo, pero... Pues trato de aventarme aunque sea un traguito, ¿no? Nada más para probarlo. No para engolosinarme. Ahí vayan echándole ojo a todas las cosas tan bonitas que venden aquí en Chalmita, amigos. Ya tenía bastantes años que yo no venía. La verdad, ya son muchos años. Y gracias a la tía María con toda la intención que nos trajo a este lugar que tenía mucho y que no veníamos. Por el motivo de que, pues, me he sentido un poquito mal. No todo lo que brilla es oro, como dicen. Entonces, pues, me dice, los voy a llevar aquí a la guarita porque ya les hace falta que vayan a un santuario y que se relajen. Bueno, entonces, ella es la madrina que nos trajo el día de hoy y le doy las gracias. Entonces, pues, les doy este recorrido rápido para que vean todo lo que van a poder encontrar aquí en Chalma. Para principalmente los dulces. Ahorita estamos a punto de entrar al santuario. Es que me regalaron la prueba, mira. Mira, prueba, qué delicioso está, mira. Es de maracuyá. Se me hace que ahorita vamos a comprar uno, ¿no? Dale, dale a la madrina. Está buenísimo. Le da un traguito a la Tumi, chiquito. Si quiere, nada más para que lo prueben. Qué delicia. Y ahorita le da esa brisita para que pruebe. No quieres. ¿No quieres? Pues, támatelo, Tumi. ¿Qué tal está? Está bien bueno. Vamos a seguir, amigos, un recorrido rápido. Este video no se los iba a llevar a cabo, pero... Pues, pienso que es bonito también compartir un poquito de tradiciones de nuestro México. Recuerden que estamos en Chalma el día de hoy. Hoy voy a enseñarles un poquito de la iglesia. Y después nos vamos a ir a bañar a lo que es el agüegüete. Es muy tradicional, ¿no? El agüegüete de venir a bañarse, ¿no? La gente. Ahí es la... Agua curativa. Agua curativa. La grosa. Este, ¿me puedes agarrar tantito, güerita, la cámara? Amigos, algo muy curioso que me pasó ayer. Cuéntale un poquito a la gente cómo me puse malito, güera. Bueno, pues, la noche de anoche, amigos, se puso súper mal. Él decía que le faltaba el aire, que no podía respirar. Yo podía respirar, amigos. Tenía leves broncoespasmos. Entonces, yo dije, ¿qué te pasa? Y, pues, yo dije, no es posible porque, pues, mañana tenemos que ir al santuario de Chalma. Y, pues, la verdad es que le pedimos a Dios que se recuperaran la noche de anoche para poder venir el día de hoy. Los huesos de aquí no los aguantaba. Traigo mucho dolor aquí en los cóndilos. Entonces, es un dolor infernal. Y, total, de que me inqué a pedirle a Dios acostarme. Le dije que me permitiera venir el día de hoy a Chalma, que teníamos ya el compromiso. Porque nuestra madrina, pues, así le requerimos su tiempo de ella, más que nada. Con todo el gusto nos trajo, apadrinándonos el día de hoy. Le agradezco mucho por apadrinar a la güerita principalmente. Y, gracias a Dios, porque Dios es el que mueve todo. Así es. ¿Y qué creen, amigos? Que amanecí sin dolor, curiosamente. ¿Cuánto tiempo llevo? Dos meses con este dolor. Curiosamente, amanecí sin dolor. Y ya un mejor de mi garganta, y ya sin calenturas, y nada. Y nos aventamos casi cuatro horas de camino desde donde venimos. Y, entonces, pues, venimos con toda la fe, con toda la motivación del mundo. A darle las gracias principalmente por cada día que nos da de vivir. Y, pues, para bañarlos en el agua curativa y escuchar un poquito la misa del santuario. Así es de que vamos para allá. Y, también quiero que vean todo lo que venden aquí tan delicioso. Todo, todo, todo. ¿Verdad? Todos los días aquí en Chalda. Diario, todo el año. Todo el año y todos los días. Todo el diario. No hay día que cierren. Es nuestro ingreso nada más. 365 días del año. 365 días del año. ¿Desde a qué hora son los horarios? Pues, o sea, hay diferencias. Unas a las 7, otras a las 10. De hecho, de 10 a las 10 de la tarde. Muy bien. Para que la gente lo tome en cuenta. Gracias, eh. Pues, ahí está, amigos. Un poquito de lo que nos platica la gente de aquí de... 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 De santuario. De pulque. Mira, qué delicia. ¿Verdad? Ah, pues, vamos a darnos una prueba, ¿no? De pulmón. Claro, claro. A ver, poquito a poquito. Eso, eso, eso. Nada más un poquitito. Poquitito nada más porque... Pruébelo. Ahora andamos un poquito enfermitos, pero pues nada nos fue, ¿no? Vaya. Estas son las bebidas de los verdaderos dioses, ¿eh? Estamos en la gente para que venga aquí en el video, ¿eh? ¿Esperamos de patrón? Así es. Vamos a subirlo a Carcacha TV. Vamos a subir el video. Claro. ¿Vale? Gracias, ¿eh? Gracias. Sí, barbacoa, muy bien. Barbacoa, quesandillas, clacoyitos, hojas y guaratas. Muy bien, muy bien. Qué rico se ve, ¿eh? Ahorita que salgamos del santuario vamos a venir. ¿Cómo se llama aquí, barbacoa, qué? Barbacoa Vásquez. Vásquez. Así que pregunten. Vásquez. Sale, gracias. Entrada principal hacia el santuario. Muy bien. Entrada principal hacia el santuario. Amigos, ya tenía tiempo que no probaba un traguito de pulque, pero la verdad es que está bien delicioso, amigos. Este no es un video como los que acostumbramos en el canal, pero... Pues yo quiero llevarles algo diferente, porque la gente que está en otros estados de la República Mexicana... Te habla la güerita chiquita, güera. Te habla, no sé qué te quiero preguntar. Otra gente que está en otros estados de la República Mexicana. Hoy es tu último día. Otra gente que está en otros países. Muchos paisanos que están en Estados Unidos, en Canadá, pues en otros países de Europa. Mucha gente que nos escribe de allá, extraña mucho México. Y este es uno de los lugares más conocidos de México. Chalma, mucha gente lo recuerda. Estamos en lo que es el estado de Toluca, ¿no? A un costado del estado de Toluca, Chalma, ¿no? Todo lo que es, no sé si la gente que nos vea, conozca Pianquistenco, Almoloya de Juárez, Valle de Bravo, y todos esos lugares. Pues bueno, amigos, ahorita que estemos en el santuario, vamos a dar una vuelta. Vamos a enseñar un poquito de la iglesia y todo lo que venden aquí. Y seguimos con ustedes un poquito ya que estemos adentro. Allá adentro, amigos, vamos a pedir por ustedes, por el bienestar y la salud principalmente de todos nuestros seguidores. Vamos a rezar un rosario por ustedes. Y pues nosotros estamos aquí. Entonces les agradezco mucho a la gente que siempre nos ve. Quiero mencionar especialmente aquí en Almita. Anita Álvarez, por su salud de ella, que esté bien. Mi amigo Jorge Dogo, Ricardo Reséndiz, Alfredo Paulín también, por supuesto. Y pues toda la gente que nos ve, que estén bien, que esté bien toda su familia, que tengan salud principalmente. Bueno, no sé por qué me siento que me tiemblan mucho en las piernas. No sé qué me está pasando. Pero es cierto, amigos, eso que les acabo de platicar del dolor. No me duelen, Alma, los brazos ahorita. No me duelen y se me curó la gripe tan fea que tenía. Mucha gente me escuchó en el en vivo y estaba muy mal. Pero bueno, vamos a cortar, amigos. Vamos hacia abajo ya, hacia el santuario. Aquí está la gente con todo, ya con toda la actitud vendiendo. No iba a ser este video, amigos, por la simple razón que vine. Pues yo vine a una cosa, ¿no? Pero nada me cuesta compartírselos. Y aparte, pues sí es también para pedir por ustedes, amigos, y por nosotros, que todo está bien. Vean nada más, para la entrada al santuario, ¿eh? Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Aquí hay que ponernos abusados, amigos. Porque aquí está lo que es la... Ahí se acuerdan, Cocol es la güera, ¿eh? Cocol es la güera, ya oyeron. Aquí venden mucho pan de nata, de anís. Y lo que es mucho cocolito para que lo tomen con café y leche. Y pues la verdad es que está bien surtido aquí todo lo que venden. Y hay varias entradas. Esta es la entrada principal al santuario. Hay como dos o tres entradas. Entonces, pues ya no grabé nada del camino ni nada, amigos. Porque luego se me duermen y ya no ven los videos. Por eso mejor así lo hacemos. Por ahí está la cajeta, miren. Lo que mayormente venden es... Este... Dulce típico mexicano. Aquí en lo que es Chalmita, amigos. Vale, pues ya vamos a entrar al santuario. Y ahorita nos vemos por allá adentro. Pues bien, mis amigos. Ya llegamos a lo que es el santuario. Para que vean lo grande e imponente que es. Está bastante lleno el día de hoy. Aún mucha gente que va a ingresar al santuario. Pues bien, la gente tiene que hacer fila. Muchos que son los que vienen por primera vez. Tienen que... Tienen que este... Dejar su coronita ahí en la entrada. Y la gente pues siempre está aquí al pendiente. En la entrada, ¿no? Cuidando que no entren con mascotas, con bebidas alcohólicas. Y cosas por el estilo, ¿no? Aquí en el santuario de Chalmita, ¿no? Vente, güerita. Bueno, amigos. Ya llegamos a lo que es el señor de Chalma. Lo que es el santuario, amigos. Nosotros venimos a pedir por nosotros, por ustedes, por la gente que la está pasando mal. Por medio de este video, regálenme un comentario, un amén. La gente que sea creyente en lo que es la religión. De cualquier religión no importa. El principal motivo de este video es compartirles y que todos, de alguna manera, le pidamos adiós por nuestros seres queridos. El día de hoy ya va a empezar la misa. Y quiero que ustedes estén aquí conmigo. Y le pidan por la salud de algún familiar, por aquellas personas que no tienen empleo, que no tienen para comer, para aquellas personas que no tienen donde dormir, que no tienen un techo donde resguardarse. Por aquellas personas que están sufriendo de depresión, que están tristes porque algún familiar está enfermo. Por aquellas personas que ya no tienen ganas de hacer nada en la vida, que ya la vida les pesa, que ya la vida les cuesta trabajo entenderla y ya no quieren seguir adelante. Gracias por todo ese tipo de gente que está pasándola mal en estos tiempos. Pídanle, pídanle por medio de este video que él está aquí y en todos lados. Simplemente que a veces hay que acercarnos un poquito más a donde ellos están. Porque ellos pues están en todos lados, pero pues no hay mejores lugares que como este tipo de templos. Que son de la luz, de las creencias religiosas que cada uno tiene dentro de ellos. Vamos a esperar que empiece la misa y vamos a grabar un poquito. Que son de la luz, de las creencias religiosas que cada uno tiene dentro de ellos. Que son de la luz, de las creencias religiosas que cada uno tiene dentro de ellos. Que son de la luz, de las creencias religiosas que cada uno tiene dentro de ellos. Gracias. 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 ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡No te vayas a pegar! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡¿Dónde están las bendiciones?! ¡Aquí en Prenta! ¡Aquí en Prenta! ¡Aquí en Prenta! ¡No se formen! ¡Vayan avanzando! ¡Vayan avanzando! ¡No se formen! La bendición para ustedes, amigos, para mí y para todos ustedes, la bendición, la bendición, Padre mío, la bendición, Padre mío. Ahí está, ahí está, señor. Me quedó las amas. Todavía no se echan para atrás. Mira, amigos, traigo mis lentes ya bien mojados. ¿Por dónde subimos? ¿Se puede subir? Ahora vamos a tratar de subir a donde está el adentro. Dónde está la imagen del Señor, de Chalma. Les tocó la bendición, amigos. Por medio de la camarita les tocó la bendición. Está muy tremendo el aire aquí abajo, ¿verdad? Hace frío. Vamos a ver si podemos subir. Me están temblando las piernas. Vete, mamá. Ah, es el señor de la cañita. ¿Cómo quería ver este señor de la cañita, Alma? Ahí está, güerita. Aprovechate que ahorita que tienes al artista número uno, ¿no? Al mero patrón. Al mero patrón. Aprovechate, güera, que ahorita tienes al mero patrón, ¿eh? Al mero artista, ¿eh? Al mero... La piedrita, mira. Cien pesitos el kilo, mira. ¿Le damos precio? Tranquila, no pasa nada. Con permiso, gracias. Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano. Corre, corre, corre. Corre, porque aquí hay que... No, ¿qué hizo tu hermano acá? Hay que echarle aquí ganas, porque... No dijiste que ganaba. No, te dijo tu hermano. Hay que echarle aquí. Hay que echarle ganas aquí, amigos, porque si no, no se pierde y... Y te ganan los... Los familiares, entonces... No hay que despegarse, siempre hay que andar como la viborita. Uno tras otro, agarraditos de la mano. Gracias. Aquí muy clásico que venden los tamarindos también. Tamarindo con chile, elate. Varias... Varias productos. Hay, este... Por ejemplo, aquí... Danzantes que vienen a ofrecer su danza cuando vienen a hacer peregrinación. Y pues muchas cosas tan bonitas y tradicionales aquí en... A ver, vamos, Tomi. A ver, adelántate, adelántate. Vamos atrás de la Tomi. ¿A dónde? ¿Qué se ve ahí? Ahí está el arroyo. Las aguas que bajan naturalmente. Miren, se ven así un poquito de color. No, esto es lo que baja allá, de aquel lado donde está la comida. Esta agua se ve así, turbia, se ve como marrón, porque arrastra todo el lodo de lo que hay en el piso. Pero ya que se asienta, ya queda limpiecita el agua. Escuchen esas campanas, qué lindo sonido. ¿Quién nos recuerda los caballitos, los caballitos, las fotos con el sombrero de charro. Muy clásico, muy clásico en este tipo de lugares. Acá nos van a tomar una fotito. Vamos de nuevo a entrar al santuario, amigos, porque vamos a subir. A ver si podemos estar un poquito más cerca del señor de Chalma. Para que la gente, también que está viendo este video, le haga sus peticiones. Aunque sea a la distancia, ya saben que la fe es tan poderosa que mueve montañas. Y este video va dedicado para mis seguidores, para la gente que la está pasando mal. Probablemente este video no lo vea mucha gente, pero espero que le sirva a la gente que lo ve. Y a distancia hagan su petición y traten de calmar todas sus angustias, sus enfermedades. Que le pidan al número uno de toda la creación humana. Vamos a subir por aquí a las escaleras. Por aquí vamos a salir por la otra salida. O sea, no vamos a salir por la iglesia. Creo que sí, también podemos salir por la iglesia. Por donde, hija. Por aquí, entramos. Ya estás, sabes, Tommy. ¿No era al revés? ¿No era al revés por allá? Ya era acá. ¿Por aquí la subida? A ver. Ahí acaba. Sí. Ahí está. No, las fotos. Gracias. Es un video. Gracias. ¿Por dónde puede subir uno? ¿Por aquí? Ah, es por al revés. Gracias. Vamos por allá. Se subió por la otra escalera. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, Tommy. Aquí está, amigos. Vamos a aprovechar. No, no, toma foto. No toma foto, es una cámara. O sea, no tiene luz, no tiene flash. Aquí está, del otro lado está, gente. Sí, no, ya sabes que auto flash se daña. Sí, no, ya está. Sí, no, ya está. Sí, no, ya está. Sí, no, ya está. Sí, con tu manita. Vamos para allá, ven. Para la gente que nos ve en otros estados y en otros países, conozca a nuestro bello señor de charma, ¿no? Gracias, sí, con permiso. Gracias. Miren, amigos, las reglas son las reglas, yo lo sé, pero no tiene nada que afecte a lo que son las... Esta cámara no tiene nada, y gracias a las personas que nos dieron accesibilidad. Muchas gracias, ya va a empezar otra misa. Y vámonos. Misión cumplida, amigos. Pues, bueno, mis amigos, volvimos a salir de donde entramos, entonces, pues, ya nos vamos a camino a la huehuete. ¿Liven atrás? Sí. Este, ya vamos camino a la huehuete. Vamos. Vamos camino a la huehuete. Un poquito de lo que hay de venta por acá de este lado, mira. Vean nada más. Todas las cosas tan bonitas, recuerden que la gente local de aquí, de esto es de donde se sostiene, su economía familiar, así es de que si vienen, pues, traten de llevar algunas cositas, ¿no? Yo pienso que aquí este tipo de... que es como unos de taxis, Lamborghini, no sé cómo estuvo, vinieron como en peregrinación, peregrinación, pero eran bastantes... taxistas, los que vinieron aquí a Chalmita, ¿no? Ya saben que muchas organizaciones hacen sus caravanas para venir a los santuarios, como lo que es la Basílica de Guadalupe, y pues muchos lugares, ¿no? Y principalmente aquí a Chalmita de Guadalupe, y principalmente aquí a Chalma. Miren, vamos a mojarnos un poquito, este, yo sé que no me va a hacer daño, de por sí ya ando un poquito malito de la garganta, pero venimos a un lugar sagrado. Me agarras tantito, güerita, la camarita, para echarme nada más poquita agüita en mis codos. Aquí te dejo este refresco. A ver, no te agarras con el agua, eh, te la vas a acabar toda. Pues a ver, vamos a echarle, ¿no? Ay, qué desayunada. Vamos a echarles una poquita a los coditos, porque es donde lo sentimos, papá. Y pues ya, ahora sigue la güera, ahora sigue la güerita. Échate una buena despeinada, güera, ahí. Dame el refresquito si quieres. Está bien fría, está bien rica. Agarra las dos manos, no sea collona. No sea collona, güera. Te quieres bañar, pero no me bañes a mí. No me bañes a mí. Oye, casi bañaste a todos. Pruebe la calidad. ¿Ya le metí una mordida, señora? Al pan, eh, no a no. No al señor. Una mordida al pan, no al señor. Ya quería morder al señor luego, luego. Ay, no, ya no me voy a morder. Al pancito. Es que no le pongo 2 por 180, quiere un nudo. ¿Ya pediste, güera? Dame 50 de pura ni chucharrera. Y el señor puesto, pa' que le dé la mordida de una vez, ¿no? Ja, ja, ja. Acá de llegar el pan, joder. Los capiruques ahí. Miren, amigos, todos los juguetitos de época. El balero, el trombo, todas las cosas de madera que hay aquí. Están bonitas. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dice que va a ir a traer el padre? Sí, que traiga quien quiera y yo voy a otra cosa. Yo soy más práctico amigo, ya vámonos rápido. No lo hago de pedo. Tomo os traigo triple calzón. No, yo no me voy a quemar las patas. ¿Qué pasó, güerita? ¿Qué estás haciendo? Pues me estoy poniendo mis calcetines. ¿Y para qué? Pues para ponerme mis tenis y meterme con todo el tenis. Pues ¿qué tienen? Pues no traigo chanclas. Sí, traigo chanclas. No seas visionudo. Pero traigo de esas chanclas que se meten. De esas chanclas que se meten. ¿Qué visiones son esas? Las piedras no me duelen, Rafa. Y es que traigo de esas chanclas. Esas que se meten y se pierden ahí en el agüebueta. No seas visionudo. Mira, graba estas. Estas se salen y se te pierden. Ah, sí, sí. Pero están bien ad hoc sus chanclitas de la bota. Yo me meto mejor. Ah, sí. Mira, cómo ven, amigas. Muchas gracias. Pues amigos, ya andan por ahí los padres bendiciendo lo que es los carros. Una costumbre muy tradicional aquí en Chalma. Y pues cuando alguien adquiere un vehículo, es lo que mucha gente viene a traer sus carros a bendecir. Y por aquí andan las chanclitas. La chanclita. ¿Cómo te llamas? Botas. Es que se llama Botas. Güera. Dice que se llama Botas. La Botas. Y pues es una costumbre, amigos, aquí. Entonces ya nos vamos a ir para el agüita. Está de aquel lado. Este, pues primero que se meta la güera y luego yo ya que me diga a ver qué tan fría está, ¿no? Vamos a echar un paneíto, amigos. Porque también aquí hay mucho que pueden comprar. Mucho. La fruta. Las micheladas. La comida, amigos. La comida. Por ahí hay un lugarcito donde venden comida. Y ahí para que le echen un ojito, miren. Todo lo que pueden comprar, amigos. Aquí si no traen playeras, si no traen shorts, desde 35 pesitos, miren. Desde 35 pesitos. Hay unos conjuntitos de chorecito con camisita, con playerita de 65 pesos, miren. Hay para que le echen un ojito la camisita del señor de Chalma. La camiseta más bien, la barbacoa por acá de este lado. Ya vamos entrando a lo que es el agüehuete donde se pueden venir a refrescar y a curarse, aliviarse. Miren, güerita, vente. Este, es que le voy a comprar una gorra a la güerita chiquita porque no trajo gorra. Miren, amigos, artesanías, juguetes, muchas cosas bien bonitas que pueden encontrar aquí en Chalmita. Ahí hay gorras para que escoja su gorrita. Ahorita seguimos, amigos, ya que andemos por allá por el agua. Pues ya llegamos, amigos. Hay para que le echen un ojito, miren nada más qué rico está el calorcito del día de hoy. Ya llegamos a lo que es el agüehuete. ¿Cómo estás, güera? Bien. ¿Qué tal? ¿Ya le estás sacando al agua? ¿Dónde andan las güeritas chiquitas? Brisa, ¿dónde andan? Se fueron a metidas. ¿Pero dónde están? Oiga, ¿dónde están las niñas? Allá, allá andan. Pues miren, amigos, ya está aquí toda la gente metiéndose al agua, al agua medicinal. Por allá, miren, pueden ver que se están cambiando las personas. No están yendo a los vestidores. Y pues vean, así se vive Chalmita. Así se vive Chalmita en el agüehuete. ¿Cómo está el agüehuete aquí, miren? Díganme, si no se ve deliciosa el agua. Ahí andan los niños, ya dentro del agua. Ahorita me toca a mí meterme. Pero primero vamos a hacer que se meta la güera, ¿no? Pues ahí está, amigos, cómo viene la güera, miren. Ya se está mojando la cabeza. Échale güera, échale. Échale güera, no le saques güera. Híjale, amigos, y ahorita pensar que me toca a mí ir en la güería. Pensar que ahorita me toca a mí también meter la cabeza y meterme. Ya ando malito de la gripa. Me ha atacado bien feo el catarro. Vamos a sumergirnos y luego vamos a ir a recolectar agua de ahí de la güería en garrafones. Para llevarnos la casita. Y vean, amigos, toda la gente que está aquí. Amigos, por acá quiero hacerles la observación muy importante que se van a venir. No se les olvide escalar. Son como 750 escalones allá arriba. Para ver la Virgen de Guadalupe que mide aproximadamente, yo le calculo, unos 50, 60 metros de grande está la Virgencita de Guadalupe. Así es de que si van a venir no se les olvide. Allá está nuestra hermosa Virgencita de Guadalupe de los mexicanos. Y bastantes partes del mundo también la quieren mucho a la Virgencita de Guadalupe. Ahora le toca irse a meter porque él no se metió. No se metió en la cascada. No se metió en la cascada. No se metió. Y ahí va, miren, miren cómo lo piensan. Está al lado. Dale, dale. ¿Cómo vamos a jugar? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ese es Sempan, y se está posando! ¡No! ¡No me dejó la capacidad! ¡No me dejó la capacidad! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Voy a meter mis coditos. Primero uno. Luego voy a meter el otro. Y a meter todo el cuerpo después. ¿Qué tal están, güerita? ¿De qué pediste? El campechano de chorizo rojo. Con cecina. Con cecina. Con cecina. Por acá todavía no la atienden a la madrina. Ya la botitas, ya la atendieron. Pues amigos, como en todo lugar siempre tratamos de echarnos un taquito. Y pues, este día no es la excepción. Vamos a comer, estamos comiendo. Afuerita, luego, luego de la huehuete. Casi donde está la virgencita. Unos tacos de chorizo verde y rojo sin albur. Está muy bueno, ¿no? Promedio entre 20 y 30 pesos el taco, ¿no? No, no dice este. Pero están muy buenos, ¿eh? Ya si el precio, ahí se los dejo con letritas. Están bien ricos. Yo siento que como con 10 me voy a llenar. Ay, eso me quedó bien a la madre. No, con dos, yo siento que con dos. Ahorita vemos como vamos a despedir el villano. Y ahora, ¿por qué corres? ¿Por qué corres? Es que estamos en la Marquesa y no nos vayan a agarrar a putazos a mí. Pareces ponitrota. No es aquí donde agarraron a putazos a mis pobres paisanos chilangos, ¿no? Aquí agarraron a madrasos a mis compadres, los chilangos. Cállate, ¿por qué te quedan a dar tu masaje? Amigos, llegamos a la Marquesa. Pues ya de último vamos a dar una vueltecita. Que la chamaquilla quiere subirse a dar unas vueltecitas en una moto. Entonces, pues vamos a complacerla. ¿Cómo se llama aquí, perdón? Valle Hidalgo. Valle Hidalgo. Gracias, ¿eh? Muy amable. Valle Hidalgo. No conozco muy bien por acá, pero pues venimos, ¿no? Vamos a meter a la niña. Que den una vuelta a las niñas que traemos. Aquí, miren. Es una broma lo de los madrazos, pero no sé en realidad en dónde fue ese evento que se llevó a cabo. Pero fue de este lado de la Marquesa. Donde empezaron a agarrar a chingadasos a los pobres chilangos que no les querían dar su cambio por ahí así. Miren, amigos, las lagunitas donde creo pueden pescar la trucha. Y aquí está el circuito de las motos. Cuatrimotos. También recuerden que hay caballitos para que traigan a sus niños a dar una vuelta todavía. Lo bueno es que alcanzamos ahorita para alquilarles una motito a las niñas. Ahorita aquí la madrina del paseo nos acaba de invitar para entrar a hacer de pipí. Nos invito a una ronda. Entonces le digo que ahorita no hay bronca, yo invito la segunda ronda de miedos. Ahí va la huerejía a mojarse. ¿A qué hora se acaba la vuelta? Son 5.52 a las 6.22. 6.22. Espente. ¡Despacio! 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 ¡Aguas! ¡No le vayas a acelerar mucho Tommy! ¡No le vayas a acelerar mucho Tommy! ¿Estás segura que sí sabes Tommy? ¡Despacio! ¡Aguas! 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 ¡Ponéstele! ¡Nada más poquito Tommy! ¡Señor! ¡No te lo paro! ¡Espérate! ¡Espérate! Y pues amigos, así terminamos los papás, miren. Todos enlodados, todos mojados. Y pues despídense, despídense que ya nos vemos. Nos vemos en otro próximo video. Espero que les haya gustado mucho. Después de estar todos enlodados, empapados. Por allá anda la otra chiquitilla dando vueltas en la moto. No le importa. El agua ni el lodo. Así es la vida. Hay que disfrutar hasta la lluvia, ¿no? ¡Adiós madrina! ¡Yo lo venía! Por acá la güerita. ¡Adiós! Espero que les haya gustado el video, amigos. Y nos vemos en próximos videos de Carcachas. ¡Nos vemos en el canal! ¿¡Cuál es? ¡Nos vemos! ¡És am importante! Gracias.